Yo bebé, yo bebé, yo bebé, yeah, yeah Vente que sé que me quieres, pa' que me evitas me hieres Con esa carita de mala si no te echo nada Marqueda y coqueta a la vez, me dices sonriendo después Me dejas con ella, me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentira, no, no No digas que soy una amiga y nada, mentiras No le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo? ¿Quién te conoce como yo, bebé? De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntar Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga, naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Di que te conozco más que nadie Hasta los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde Pa' que mentir No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte así Si siempre la pasas hablando de mí De mí, de mí Mentiras, no le eches mentiras, no, na No digas que soy una amiga, negra Mentiras No le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? No, no, no Amados de aquí Amados de aquí Amados de aquí No, no, no Vente que sé que me quieres Pa' que me evitas, me hieres Con esa carita de mala Si no te echo nada Marqueda y coqueta a la vez Me dices sonriendo después Me dejas con ella Me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga, no, no Mentiras No le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras No le eches mentiras, no le eches mentiras, no, no No necesito más que nadie Hasta los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde Pa' que mentir No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte así Y siempre la pasas hablando de mí De mí, de mí Mentiras No le eches mentiras, no, no, no No digas Que soy una amiga y nega Mentiras No le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mentiras No le digas Quien te conoce como yo bebe Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo Quien te conoce como yo bebe Bete Not even capital ¡Suscríbete! 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 No le eches mentiras, no digas que soy una amiga y naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Di que te conozco más que nadie Hazle pequeñito detalle Mira, te prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde Va a que mentir No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte a ti Si siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentira, nana No digas que soy una amiga, naga Mentiras No digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te se sentir así de bien Quien te sabe ser pedazos, sé Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te se sentir así de bien Quien te sabe ser pedazos, sé Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te se sentir así de bien Quien te sabe ser pedazos, sé ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? De tus sueños yo ya me cansé Y los míos también ya te quiegas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntar Nunca te quejas, no nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras No le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y naga Mentiras No le digas Quien te conoce como yo, baby Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo, sé Quien te conoce como yo, baby Quien te conoce como yo, baby Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo, sé Quien te conoce como yo, baby Dí que te conozco más que nadie Haz de los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde Pa' que mentir No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte así Si siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentira, nana No digas que soy una amiga, naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te hace sentir así de bien? Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé ¿Por qué me estoy así? ¿Por qué me estoy así? ¿Por qué me estoy así? No digas que soy una amiga y nada Mentiras No le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras No le eches mentira, no, no No digas que soy una amiga y nega Mentiras No le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Di que te conozco más que nadie Hazle pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde No hay que mentir No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte a ti Si siempre la pasas al lado de mí De mí, de mí Mentiras No le eches mentira, no, no No digas que soy una amiga y nega Mentiras No le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien 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 Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Con ella me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y nada Mentiras, no le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentiras, no, na No digas que soy una amiga y nada Mentiras, no le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien 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 de mí, de mí. Mentiras, no le eches mentiras, no, na. No digas que soy una amiga, naga. Mentiras, no le digas. ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sí? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sí? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo, sé Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo, sé Quien te conoce como yo, bebé No, no. No, no. No, no. Vente que sé que me quieres Pa' que me evitas me hieres Con esa carita de mala Si no te echo nada Marqueda y coqueta a la vez Me dices sonriendo después Me dejas con ella Me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras No le eches mentiras No digas que soy una amiga y nada Mentiras No le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya dejé Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras Mentiras No le eches mentiras, no, na No digas Que soy una amiga y nada Mentiras No le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Di que te conozco más que nadie Haz de los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde Va a que mentir, no vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte a ti Si siempre la pasas al rano de mí Mentiras, no le eches mentira, nana No digas que soy una amiga, naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Con ella me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y nada Mentiras, no le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentiras, no, na No digas que soy una amiga y nada Mentiras, no le digas Quien te conoce como yo, bebé ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Di que te conozco más que nadie Haz de los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde Pa' que mentir No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte a ti Si siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentira, no, na No digas que soy una amiga, nega Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no Vente que sé que me quieres ¿A qué me evitas, me llenes con esa carita de mala si no te he hecho nada? Marcreda y coqueta a la vez, me dices sonriendo después Me dejas con ella, me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentiras, no digas que soy una amiga y nada Mentiras, no le digas que te conoce como yo, bebé ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe a ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe a ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te he Yo sé bien cómo te gusta, no necesito preguntas Nunca te quejas, no nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentiras, no digas que soy una amiga y nada Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe a ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe a ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Dí que te conozco más que nadie Haz de los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde No hay que mentir, no vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte a ti Si siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentira, nana No digas que soy una amiga, naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga, nega Mentiras No le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Di que te conozco más que nadie Hazle pequeñito detalle Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde Pa' que mentir No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte a ti Y siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentiras, no, na No digas que soy una amiga, nega Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? No dé den No, no No, no Si no, no No dé den Vente que sé que me quieres Pa' que me evitas, me hieres Con esa carita de mala Si no te echo nada Marqueda y coqueta a la vez Me dices sonriendo después Me dejas con ella Me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y nada Mentiras No digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te llegas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentira, no, no No digas que soy una amiga y naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo sea? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo sea? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Di que te conozco más que nadie Hasta los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte así Si siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentira, no, no No digas que soy una amiga y naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Con ella me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y nadie Mentiras, no le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntar Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentiras, no, na No digas que soy una amiga y nigga Mentiras, no le digas Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo ser Quien te hace sentir así de bien Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien 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 ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? 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 Prometo que no hay alguien, nadie más que sepa los secretos que te guarde Pa' que mentir, no vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte a ti, si siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentiras, no digas que soy una amiga y nega Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién piensa sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo ser? ¿Quién te conoce como yo, baby? Vente que sé que me quieres Pa' que me evitas, me hieres Con esa carita de mala Si no te echo nada Marcreda y coqueta a la vez Me dices sonriendo después Me dejas con ella Me dan tanta pena saber que me dejas Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y nada Mentiras No le digas ¿Quién te conoce como yo, baby? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, baby? ¿Quién te conoce como yo, baby? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, baby? De tus juegos yo ya me cansé Y los míos también ya te quedas Yo sé bien cómo te gusta No necesito preguntas Nunca te quejas, no, nunca Si nuestros cuerpos se juntan Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? Dí que te conozco más que nadie Haz de los pequeñitos detalles Mira que prometo que no hay alguien Nadie más que sepa los secretos que te guarde No vayas diciendo mentiras así No pienses que van a creerte así Si siempre la pasas hablando de mí Mentiras, no le eches mentiras, no, no No digas que soy una amiga y naga Mentiras, no le digas ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? ¿Quién te conoce como yo, bebé? ¿Quién te hace sentir así de bien? ¿Quién te sabe ese pedazo, sé? Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo, sé Quien te conoce como yo, bebé Quien te conoce como yo, bebé Quien te hace sentir así de bien Quien te sabe ese pedazo, sé Quien te conoce como yo, bebé Adiós.